Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast en el que precisamente nuestro objetivo es mejorar nuestras vidas y para ello hoy nos vuelve a visitar Carlota Villanueva. Carlota Villanueva es dietista-nutricionista especializada en nutrición gestacional e infantil con un máster en obesidad, nutrición clínica y endocrinología y además reincidente en este podcast. Por un lado nos visitó en un momento para hablarnos de su especialidad de alimentación infantil y por el otro lado del fracaso en las dietas. ¿Por qué fracasaban? Era lo que hablábamos en la temporada anterior y hoy vamos a hablar un pelín de un poquito de todo. Estamos en septiembre, mes de cambios, mes de inicios también. Mucha gente se toma este mes para retomar todas esas cosas que tenemos siempre en la lista de todo, en la lista de cosas por hacer. Así que lo primero, Carlota, gracias en nombre de más y más por volver al programa. Yo encantada una vez más de estar aquí con todos. Pues hoy queremos hablar de todos en algún momento de nuestras vidas tenemos un punto de inflexión, pero encontramos mil excusas porque el cerebro suele ser bastante digamos traidor y entonces buscamos mil excusas para no tomar esa decisión que es buscar ayuda generalmente de un profesional en el caso más favorable, en el más optimista. Y nos encontramos ante mil excusas que te habrás encontrado en la silla de enfrente cuando estás en clínica. Para todos aquellos oyentes que en este momento estén pensando, vale, septiembre tengo un poco de descontrol, ya no vamos a hablar de kilos, vamos a hablar de descontrol, que no estamos contentos con la situación que tenemos a nivel nutricional. Lo primero de todo, ¿cómo crees que deberían de enfrentarse a ese momento? ¿Qué paciente te gustaría encontrarte? Vamos a decir así. Pues una pregunta complicada. A ver, siempre les agradezco que vengan a consulta, que es el primer paso. Muchas veces no es excusa, sino van posponiendo porque, bueno, es cuestión de prioridades o sabe uno en el fondo que lo necesita y debería tomar el toro por los cuernos, pero es verdad que no encuentra el momento personal o no está 100% dispuesto. Con el ejemplo de fumar, todo el mundo sabe que es malo, pero uno tiene que estar realmente convencido. Hay otro factor que es que la nutrición en la sanidad pública, pues aborda un enfoque muy médico, de enfermería y no tan personalizado, entonces, bueno, pues tiene que hacer un desembolso de dinero económico y de tiempo. Cuadrar una cita, normalmente se pide una analítica, entonces, bueno, hay que estar dispuesto. Entonces, por eso se agradece que hayan reunido las ganas, el dinero y su tiempo para estar ahí. Entonces, una vez lo tengo delante, yo siempre comienzo la consulta, pues dando la bienvenida y preguntándoles en qué les puedo ayudar. Porque eso es lo más importante. Muchas veces creemos que queremos una cosa y al final lo único que necesita alguien es que yo le ayude a hacer la lista de la compra y en base a eso va a comer mejor porque no come bien, porque en el súper se lía, porque no sabe comprar, porque no tiene tiempo, porque no sabe qué tipo de supermercado, porque no sabe lo que le conviene, se siente mal con el cuerpo, pero siente que no tiene tiempo, pero va todos los días a la compra. Gente que tiene muy poquito tiempo, dos, tres hijos, pero van a la compra martes, jueves y sábados. Pues justo eso es una mala gestión de tu tiempo. Entonces, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Analizamos los puntos débiles, vemos cómo duerme uno, cuánto se mueve, cómo está con el tema de la alimentación, cómo se siente y fijamos un pequeño objetivo horizonte y vamos trabajando por etapas. Me gustaría encontrar una persona dispuesta, que confíe y una persona que esté dispuesta a hacer cambios, sobre todo, porque muchas veces es como, uy, yo, pero esto no... Bueno, pero sí, vamos a probar, damos una oportunidad, si con lo anterior no nos valió, igual con esto funciona, y si no, volvemos a cambiar la estrategia, y si no, volvemos a cambiar la estrategia. No pasa nada porque no lo comas así o asado. Si yo te tengo que dar X nutriente, ya es mi trabajo buscarme la manera de cómo hacerlo, pero que sea lo más gustoso y sobre todo que la pauta, la hoja de ruta, la guía se adapte a tu vida, no tu vida al papel, porque eso no va a llegar a ninguna parte. Esa es una pregunta que quería hacerte, además fuera del micro estábamos hablando precisamente de esto, de cuando nos creamos una realidad fantástica, maravillosa, perfecta, pero que nos adecua a esa forma que tenemos de vivir. Entonces, cuando alguien se somete a una dieta, digamos que quiero que toques esos errores que cometemos todos los que en algún momento no supimos distinguir entre blanco y negro. Entre lo hacemos perfecto, estupendo, maravilloso todo o lo hago fatal. ¿Cómo conseguir esa escala de grises en las que salgo, pero me puedo tomar algo? Porque llega un momento en el que digo, vale, me pongo a dieta. Entonces se acabó la vida social. La gente piensa que en todo momento en que estás a dieta no sales de casa y no puedes ver nunca más a los amigos. Entonces eso suele tener una fecha de caducidad, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo podemos encontrar ese balance? Claro, además septiembre todavía es un mes en el que, bueno, hace buen tiempo dependiendo en qué lugar de España y todavía pues te apetece, hay como alargar un poco el verano. De hecho hay gente que coge vacaciones en septiembre, pues parejas o que la temporada alta es verano y entonces comienza pues ese extra. Yo lo que empezaré por ahí es educación nutricional. Explicamos los grupos de alimentos, explicamos qué son las calorías. Yo siempre digo que son como puntos. Entonces tú puedes elegir adquirir cinco camisetas de un euro o puedes elegir adquirir una de cinco euros. Entonces valoramos los alimentos más o menos, que digamos así, con puntos. Entonces le ayuda a hacer como conversiones. También es verdad que ponemos sobre la mesa cuándo vamos a salir. Si solo vamos a salir un juevesí, dos no, un juevesí, igual coincide una o dos veces al mes. Realmente con tener en cuenta cuatro o cinco cosas es más que suficiente y disfrutar. Pero si implica una semana de vacaciones, al final son siete días con varias comidas fuera porque no se puede dejar de comer por mucho hay una intermitente y muy de moda que esté. Implica beber fuera, implica muchas veces que no sea tu casa, que aunque sea un hotel, pues no hay todo lo que tú tendrías en casa. Entonces ahí sí que, digo, pues hay que elegir. No se puede todo. Entonces con la educación nutricional, con aprender los grupos de alimentos, qué está en cada grupo, maneras de cocinado, algún truquito, pues hacen mejores elecciones. Y luego está la persona que, bueno, viene convencido, yo vemos en qué le puedo ayudar, lo decidimos, quiere cambiar, pero en el fondo es porque se quiere operar, porque su mujer le dijo, pues hasta aquí ya hay que ponerse las pilas, porque ya que me apunta al gimnasio lo acompaño de, entonces quiere cambiar, pero no está requete convencido. Entonces con ese tipo de personas abre un poco la veda. Entonces no le digo que es mejor elegir, sino elegimos lo menos malo. Entonces también lo ponemos tipo juego. Pues si lo ideal es no tomar alcohol, pero si vamos a tomar, pues entre copa y copa, que pase tanto tiempo, un vaso de agua, que la cena tenga pues al alimento, que tiene un poquitín más de agua, más fibra, va a ser pues que hagas más pipí, que elimines antes el alcohol. Vamos a elegir entre postre y entrante, o sea, vamos un poco a lo menos malo, no vamos a hacerlo perfecto, porque no está requete convencido. Y cuando uno se va notando un poco mejor, no hace falta realmente, o sea, ese sentimiento se alimenta solo. Te vas encontrando mejor y no quieres fallar. Te motiva, te dan ganas, no te cuesta tanto y lo ves útil. Y por la parte contraria, igual. Cuando uno dice, bueno, ya que salgo, ese blanco o negro, ya que salgo, pues salgo bien. ¿Pero por qué? Si normalmente tú no tomas postre en casa, pues igual tú disfrutas más. Tres copas de vino y no dos y no postre. No, porque el postre como que está incluido o hay que probarlo. Un poco el compromiso también, el, pues no sé, el dejarse llevar y entonces, bueno, pues no todo es para todo el mundo y sobre todo educación nutricional para hacer mejores elecciones y sobre todo ver con qué frecuencia lo voy a hacer. Entonces, o una mejor decisión o qué es menos malo y ya está. Y disfrutar del momento y también la comida de gastronomía, nunca mejor dicho. Y no es solo alimentarnos, sino tomaríamos una píldora con todos los nutrientes y ya está. Y hablando de las vacaciones, hay una cosa para todos aquellos que aún no se hayan tomado las vacaciones y que envidia nos dan que las disfruten. El complejo de bufeto. Y esta es una cosa que creo que pasa muchísimo, que es también una metáfora de lo que pasa cuando sales a cenar si consideras que los hábitos que estás haciendo es un esfuerzo, que no lo estás disfrutando. Y es que de repente cuando te sueldan, como si abrieran un, no sé, un corral con animales y se escapasen todos, ¿no? De repente llegas ante ese bufet y escoges todas las cosas con ansia. ¿Cómo se puede controlar ese complejo de bufet? O sea, llegar a un momento en el que tienes delante todas las oportunidades posibles y tomar las mejores decisiones. Para decirme, permites, yo matizaría dos palabras. No sacrificio y sí esfuerzo, que pienso que tiene que estar. Si te sacrificas no es para ti. Si te esfuerzas es positivo, cultura del esfuerzo, en pro a un objetivo que, bueno, lo ves un poco, lo ves alcanzable, pero un poco lejano, ¿vale? Entonces matizo eso. Y matizaría otra cosa. No control, sino gestión. Si yo me tengo que controlar aguantando, aunque ese es otro tema que es tema de los antojos, efectivamente es porque me estoy sacrificando. Si yo lo gestiono bien, porque claro, a quien le gusta el dulce, le gusta el dulce. A quien le gusta el naranja, le puede gustar un poco el amarillo, un poco el rojo, pero igual el verde no encaja. Entonces te mueves en esa escala cercana a lo que a ti te gusta. Entonces uno tiene que saber, a mí me gusta el dulce, a mí me gusta el salado, yo disfruto de un picoteo, del gesto físico de picar, yo disfruto de un plato grande, yo disfruto de la cuchara, disfruto de las texturas más crujientes, de la cremosidad. Entonces si yo me tengo que controlar, a mí me está faltando algo. Si yo lo gestiono bien o mal, o regular, ya es otra cosa. Entonces valoraría eso, valoraría para cuándo quiero mi objetivo, porque evidentemente si lo quiero cercano, pues tengo que ajustarme un poco más. Y si no me importa porque es en proa la salud, que es como debería ser, y no es para ayer, pues se acepta el no pasa nada de vez en cuando. Entonces yo empezaría, para no tener esa mentalidad bufede o todo o nada, cuando tengo muchas oportunidades, siempre por evitar, entre comillas, los entrantes, o sea, lo de delante y lo de detrás, los entrantes y los postres, los chupitos, las copas, y me centraría en el contenido de la comida en sí. Los entrantes están para abrir un poco apetito, bueno, no sé si tendrá alguna historia como tal, para compartir, para empezar a hablar, para charlar, y te van sirviendo para beber. Porque vas pidiendo la comida, y cuando llega la comida, normalmente intentaré elegir un plato de proteína como parte principal, pero si yo me llene mucho de algún entrante, que yo lo evitaría, pero puede estar, vamos a intentar que sea con una cocción más plancha o cruda o un poco más limpia, es decir, o una ensalada, un tartar, un tataki, no me elegiría unos fritos, unos rebozados, un empanado, porque es probable que no sea la mejor decisión. Apartaría un poquitín el pan si no va acompañando a ese entrante, no un trocito de pan con unos tomates aliñados, no, pero que la base no sea pan. Y si está incluido y a nivel educación no me supone ningún problema, por ejemplo, un pincho de tortilla, apartarle el pan de por debajo y no añadirle la mayonesa, pues me quito ese pan y esa mayonesa, pero disfruto la tortilla, porque igual es que yo no lo hubiera elegido, pero es lo que se eligió en la mesa y tampoco pasa nada en ese momento. Entonces yo cuidaría lo de delante y lo de detrás, y como plato principal elegiría una proteína, mejor pues que sea el papillote, un guiso crudo y si me apetece salsa, porque no pasa nada que nos apetezcan cosas que no solemos comer con frecuencia, de hecho es normal, lo raro sería que si yo siempre tomo pizza o solomillo de ternera, pues justo cuando salgo afuera me apetezca pizza o solomillo de ternera, o sea, nos atrae lo que no tenemos con frecuencia, perfecto, pero eligiendo un poquito más inteligentemente. La ensalada sin aliñar, por favor, que normalmente los aliños te lo ponen aparte, o el pan un poco aparte, o los picatostes no mezclados, o la salsa aparte, y yo elijo cuánto me pongo. Y siempre es verdad que le digo a mis pacientes, vamos a intentar elegir entre postre y bebida. Yo normalmente llevo una reflexión con ellos que el postre es caro, si me permite, pequeño y rápido. Igual uno se levanta a hablar por teléfono, a atender una llamada, al baño o a fumar, quien tenga ese hábito, llega y ya la mesa se lo comió. Pero la bebida es verdad que acompaña a la mesa, pues tiene risa, va con... Bueno, no sé, acompaña a la comida. Entonces, normalmente, mis pacientes, evidentemente no estoy animando a nadie que consuma alcohol, pero la persona que disfruta de una cerveza, un vino, suele elegir beber y nos cortamos un poquitín en el postre. Y con un buen entrante, crudo o a la plancha, una proteína principal, con un hidrato, una verdura, o solo la proteína, y sin postre no es una mala cena, no es una mala gestión, sobre todo porque no me voy a la cama inmediatamente después, entonces no lo vería tampoco un problema. Entonces cambiaría sacrificio por esfuerzo, porque me tengo que esforzar, y cambiaría control por gestión, porque lo voy a dominar, no me va... Control encasilla un poquitín esa palabra. Me parece perfecto, porque además lo veía súper exagerado, y me encanta, porque llega un punto en el que yo creo que lo mismo que te hace esforzarte al principio, o valga la redundancia, es lo que te hace después abandonar, cuando no queremos todo. Y dije, está una cosa muy interesante, que es el largoplacismo. A veces lo queremos todo para antes de ayer, y eso es lo que nos hace también perder la esperanza, porque al final es como el ahorro, son muchos pocos. O sea, no vale ahorrar un día el día que tienes X, y el día que no tienes nada, no poner nada. Vale más poner X menos Y muchas veces, ¿no? Entonces son muchas pocas decisiones, ¿no? Igual quitarte un trocito de pan a priori, no pasa nada, que es como, que más da, es un trozo de pan, pero son muchos trozos de pan a lo largo de la semana. O al revés, o sea, esa decisión de decir, pues mira, este cachito de lo que sea, me lo voy a tomar porque perfectamente puedo tomarlo y quiero tomar porque me apetece, ¿no? Hablabas el otro día en redes sociales de la delgada línea también luego, de maquillar de forma saludable, cosas que no son, y viceversa. O sea, ¿cómo intentar mantener el equilibrio que al final es lo más complejo en la vida, en todo, en los sentimientos, en la nutrición, en la psicología? Claro, en la primera consulta yo intento, pues respirar y leer un poco a la persona en qué le puedo ayudar, pero si hay algo un poco más allá. Y yo pregunto si hay alguna creencia limitante o hay algo que no se siente muy cómodo relacionándose con... Hay gente, por ejemplo, que dice que no va a la compra porque no tiene tiempo. No va a la compra porque se tendría que controlar, no sabe gestionar, pasar por X pasillo, ¿no? De los dulces, igual el de los embutidos o el de los quesos. Y lo pasa mal y lo sufre. Entonces, el embutido, evidentemente, pues tiene más proteína probablemente que un queso crema estupendísimo brie, por ejemplo, o camembert, con ese trozo de pan. Pero es que esa persona no lo va a llevar bien. Entonces, no todo es para todo el mundo. Y cuando yo leo o intuyo un poquitín eso, cuido mucho el lenguaje con esa persona. Porque hacer una mejor decisión para esa persona es tener todo el rato el freno de mano puesto. Y eso al final hace que en algún momento no abandones, pero salga tu yo. Y no está bien. Entonces, yo creo, retomando un poco nuestra conversación de la temporada pasada, lo que te hace sufrir y lo que tiene una doble intencionalidad, no está muy bien. O sea, te tienes que esforzar y vamos a intentar cortarnos. Pero igual yo no me tengo que cortar con el pan, pero pensé toda la vida o escuché en casa que el pan engorda. Igual yo me tengo que cortar con la salsa de solomillo o con el rebozado. Porque nadie piensa en el calamar, porque el calamar es, bueno, una proteína. Ya, pero va frita y rebozada, una grasa y un hidrato. Pero igual el pan muy bien, pues entonces el calamar a la plancha. Y no es el pan, es el pan con el rebozado, con el hojaldre del postre. Entonces, ¿qué hidrato engorda? Es que asuma usted seis hidratos en esta comida. Entonces, claro, también cuando se parte de la educación de qué es hidrato, que es proteína y que es grasa, mayoritariamente. Porque toda la comida, casi todo, tiene un poquitín de todo. Y ves que la persona está receptiva y a nivel psicológico, bueno, pues te puedes equivocar. Pero no le detectas un poco de miedo, alguna creencia limitante y demás. Ahí información a tope. Y sobre todo, ¿qué te gusta a ti? ¿Con qué disfrutas tú? Pues mira, a mí me encanta un plato de arroz con pollo. Pues vamos a decir, vamos a intentar hacer pollo con arroz. Pero no, no, yo prefiero no comer arroz porque si como un poco no puedo parar. No, no puedes parar porque durante seis meses no probaste el arroz. Pero pollo con arroz, sí. O vamos a intentar poner el arroz de una manera, pues un poquito de arroz y un poquito de, con muchas verduras para que el volumen sea mayor. O sea, cambiamos proporciones, ajustamos, pedimos pues que haya más movimiento. No por compensar la comida, sino por estar más activos. Cuanto más activo, más se moviliza la insulina, mejor me siento, menos ganas de fallar. Y es que lo bueno le da de comer a lo bueno. Entonces, bueno, mientras la línea está en que no haya un más allá, una segunda intencionalidad, y que no lo pase uno mal. O sea, que te puedas esforzar, pero que no lo estés sufriendo. Porque volviendo a tu Instagram, que a mí me gusta mucho y animo a los oyentes, lo dejaremos en la caja de descripción para que vean los posts que pones explicando muchas de las cosas que pasan. Aquí encuentro uno que me había llamado la atención, que es, ¿sabes por qué tú se atracó en eso siempre de tarde, noche, rápido, cuando estás solo y de pie? Seguramente más de un oyente se sentirá identificado o se verá. Y muchas veces incluso con la luz apagada, solo con la luz de la nevera. Que eso cuando lo leí en un libro de Mindful Eating me llamó muchísimo la atención. Y es verdad, en las películas siempre, cuando tal, es casi con ni la luz encendida en la cocina, que solo sea la luz de la nevera como para que no te vea nadie, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? Primero, es así porque creemos que estamos haciendo algo malo. Segundo, biológicamente, lo equiparo un poco a cuando una hiena, una leona, caza. Que es, me como la presa, o sea, cazo la presa, no sé cuándo va a ser la siguiente vez probablemente que tenga acceso a una comida tan exquisita. Y aunque para mí comerme una cebra sea mogollón, oye, ya que la casé me la acabo, que nosotros lo vemos como, ya que está apagado me lo termino, o no vayas a dejar eso en el plato. Y rápido, rápido, por si viene otro animal y me la quita. Pero en el fondo es porque tú crees que no estás haciendo nada malo. No, en las películas sí, te sientas con un helado, a ver una peli, te lo comes lento, pero lo normal es que sea medio rápido y suele ser por la noche porque se acaba el día y a nivel hormonal es como, uy, se me está acabando la batería, entonces igual que nuestro móvil, pues baja solo la luz, nos quita la función de no sé qué, no te deja conectar el Bluetooth. Pues esto se está acabando el día y es la única ventana y la única oportunidad que tiene el cuerpo con un hambre voraz de avisarte, oye, te faltan X nutrientes. Entonces, un atracón definido como, no tiene que ser ni de dulce ni de salado, sino como comer en poquito tiempo mucha comida, normalmente calórica, de algo que me he restringido, sí, puede ser lentejas de mañana, pero puede ser, si son lentejas es porque llevo todo el día sin comer, llevo todo el día ocupado, por no atender una necesidad, entonces sale de alguna manera. Como cuando ya tienes una uña que te está haciendo daño y al final ya, pues te rompe el calcetín, te empieza a sangrar, oye, es que mira que tenía que haber ido al podólogo, ya, pero es que ya te está avisando de cualquier manera. Un día es un dolor, sigo corriendo, otro día es una lesión y al final, pues igual estás en muletas, porque es que tú no estabas escuchando que igual entrenar seis horas todos los días running por el retiro, pues no era lo ideal, entonces es eso, rápido, pues a nivel cubrir esa satisfacción, y claro, hay un punto en que no puedes parar de comer porque no le está llegando, o sea, el hambre y la sed a nivel hormonal se gestiona distinto, yo tengo sed, doy tres tragos a un vaso y digo, ah, que sed tenía, ya está, se satisface, pero si no me inundaría, pero el hambre, no tengo hambre como tres nueces y, buf, tenía un hambre y ya está, no, no, igual hasta que no me acabo el paquete de nueces, incluso o de almendras o abro otro, no me va llegando la señal de que el hambre se está saciando, por eso es como muy rápido para intentar cubrir toda esa deficiencia durante el día. También es verdad que el cuerpo confunde cansancio y hambre, porque está cansado, y a nivel nutricional, las calorías, los kilojulios, es valor energético, es energía, entonces, ojo con los días que durmamos poco, porque probablemente vaya a comer un poco de más, habrá un clic automático que si no estoy organizado, planificado, que también a eso ayudo yo y enseño, caeré en algún momento seguramente. Qué interesante, porque en esta temporada trataremos también con una organizadora profesional la importancia del orden en general y la planificación, que es importante en todos los aspectos de nuestra vida. Antes de acabar el episodio, depende también de la persona, cuando yo decía que yo respiro, yo intuyo a la persona, tanta planificación, tampoco yo creo que sea lo súper adecuado. Bueno, adecuarnos, prever, más que planificar, que a veces el verbo nos pone un poco locos. Para todos aquellos que sí que quieran o que planifiquen mejorar su vida, mejorar sus hábitos nutricionales, cuéntanos un poco, porque sabemos que estás muy lejos, canarias, seguramente a más de uno le pilla un poco lejos, seguramente nos esté escuchando también algún canario, a quien le mandamos un saludo. Pero para todos aquellos oyentes, Asturias, León, Galicia, de donde nos están escuchando, incluso del otro lado del charco que también nos escuchan, tú haces seguimiento online para los pacientes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco para que, bueno, un poco de autobombo también, ¿no? Ya que estás aquí, cuéntanos cómo puede, aquel que hay que decir que ya se haya convencido, después de esto, que le faltaba el empujón definitivo y que quiere tomar esa buena decisión, cómo puede contactar o si le dejamos en la caja de descripción la web para la primera cita online, tenéis todo eso en vuestra web. Todavía no tenemos página web. Una novedad que está por llegar es probablemente a partir de octubre tenga uno o dos días presenciales en Madrid, en una policlínica, pero sí, tengo consulta online, normalmente lo hacemos a través de una plataforma, pero bueno, también podría ser por videollamada, nos adecuamos a los horarios. Tengo pacientes de Europa, tengo pacientes europeos pero que viven en Perú, una chica vive en Miami y dos ahora mismo en Colombia. Entonces, bueno, pues apañamos un poco con el uso horario para que nos venga bien a las dos. Pues yo animo a todas las personas que quieran empezar a conocer mejor los alimentos, a comer sin culpa, sin remordimiento, sin vergüenza y perder grasa o no, o aumentar masa muscular o planificar la comida o saber si su hijo va a empezar a comer, qué poder darle, con qué llenar la nevera. O simplemente, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué es proteína? ¿Qué es grasa? Hay gente que viene una o dos veces a consulta y ya está, o sea, yo le ayudo un poquitín y de ahí camina solo porque no va más allá, no todo el mundo necesita un seguimiento. Mi número de teléfono, bueno, no sé si dejarás los datos, es 64564603, si no, a través de mi Instagram que es tanto profesional como personal, que es arroba nutri.carlota villanueva, mi nombre, la web que está en construcción y, bueno, ahí tengo una secretaria que la clínica es la que gestiona las citas, explica la duración, el coste, me intento adaptar los planes, las formas de pago a todo el mundo, o sea, todo lo que sea ayudar y hasta donde yo abarque. Bien, es verdad que tengo lista de espera, estoy muy contenta por ello, pero quiero atender bien a cada persona, preparo actividades distintas, evidentemente pues se siguen patrones y hay consultas tipo, pero cada uno necesitamos cosas diferentes en momentos distintos o queremos, no sé, trabajar distintas cosas, o yo pensaba que de una manera y de repente en la revisión pues fue fantásticamente, entonces ese tema que yo pensaba que estaba débil ya está requete superado y se tratan otros temas, entonces, bueno, es que es interesante, la verdad. Yo animo a todos los oyentes que hay una cosa que tenemos que hacer todos en general que es responsabilizarnos de nuestra salud, entonces, sea con Carlota, que seáis con Carlota maravilloso, que para eso es, digamos, profesional recurrente del podcast, pero si no, que lean, que escuchen muchos podcasts, que hay muchísimo contenido en el mundo online, de mucha calidad, vídeos, videoformaciones que tú también haces, un montón de información que hoy en día gracias a internet tenemos en nuestras manos y que nos responsabilicemos, que aunque vosotros los profesionales sanitarios ayudáis, formáis e informáis, al final la responsabilidad está en uno propio, o sea, en uno mismo, y somos cada uno, o sea, nosotros mismos los que tenemos que tener la fuerza, las ganas y el esfuerzo, como decías antes, ¿no?, de tomar la decisión de ser saludables, no tener un objetivo que esté en un bikini o que estén en traer unos vaqueros del año pasado, ¿no? Así que, dicho lo cual, Carlota, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, vamos a dejarte la información de cosas que compartimos, pues, tanto de tu Instagram, como de más cosas que hemos mencionado a lo largo del episodio en la caja de descripción, y ahora sí, gracias de nuevo por acompañarnos en Queremos Ayudarte. Muchísimas gracias, yo encantada, si te quieran contar conmigo, aquí estaré. Este episodio ha sido posible gracias a Ornimans. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de más y más supermercados. ¡Gracias!